Bueno, Colombia ha sostenido una relación bipartidista con los Estados Unidos, independiente de un gobierno demócrata o un gobierno republicano. Nosotros somos respetuosos de la decisión que han tomado los norteamericanos. Seguramente hay muchas razones a las cuales aquí podemos enunciar el por qué el triunfo de Donald Trump y por qué la derrota de los demócratas de los Estados Unidos.